Fue una diva, la tiktokera ahora hace activaciones, donde no solo recibe el cariño del público, sino también anda recontra o resguardada. Quien viene dando la hora, seguramente, tú estás en tu casa y escuchas Liz Padilla, Liz Padilla, por todos lados, Liz Padilla, por todos lados aparece, por Instagram, por tiktok, pa, pa, pa. Y entonces tú tratas de seguir y has buscado, ¿Quién es Liz Padilla? Es una peruana tiktoker que se hizo viral y su video con el atán, pi, 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 ha recorrido el mundo entero. Estaba entrevistado en Telemundo, en Univisión. Está dando la vuelta al mundo. Así es. Oye, Pablo Vittar de Brasil la invitó. La invitó para ir a Brasil, también es viral, hizo viral el tema. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Y no saben cómo le ha cambiado la vida, porque ahí no queda todo. Ya tú dirás, ya se hizo viral, qué divertido, habrá ganado, señores. ¡Se ha comprado su casa propia! ¡Ahí está, Lorretán! ¿Qué hizo? Tú, que estás en tu casa, ponte las pilas, hazte viral. Grábate, dices, pero ¿por qué? ¿De dónde gano más plata? Mira lo que le ha pasado a Liz Padilla, además de ser un furor y ser viral y tener la invitación de Telemundo en Univisión. Y en Brasil se ha comprado su casa propia. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Míralo, bravo! ¡Ya te quedó la plata, porque a esta hora yo no puedo, mano! ¡Hazte viral! ¡Son amores! ¡Ah! ¡Alzas tu brazo! Y de ahí sacas tu pistola y haces ¡pum, pum, pum! ¿Quién no se ha pegado con este viral de TikTok? Y es que Liz Padilla, la influencer oriunda del distrito de Huicungo, en el departamento de San Martín, se ha convertido en toda una estrella mundial, gracias a la forma tan genuina de realizar la coreografía de la canción Son de Amores de Pablo Vítar. Tren, que ahora hasta lo realizan jugadores de fútbol. Y es que este bailecito ha traspasado todas las fronteras. Y si creían que habían visto todo, pues se equivocaron. Liz incursionó en las redes sociales en el 2022 y gracias a ello pudo comprarse su casita. Amigos, les comento que estoy muy, pero muy feliz. Y adivinen por qué. Déjame decirles que he adquirido mi nueva casa. Esta es mi cocinita, pero en la cocina no debe faltar, a ver qué. Mi platanito, acá están, ve. Mi racimo de plátano, claro, pecausa. Y como si fuera una diva, la tiktokera ahora hace activaciones, donde no solo recibe el cariño del público, sino también anda recontra o resguardada. Sin duda, esta mujer de 33 años y madre de cuatro hijos ya se metió al Perú y al mundo entero, al bolsillo. ¡Bravo! 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 ¡Por salvo! ¡Pistola! A ver, ¿cómo es? Haces tu brazo. ¿Ya? Acá, mira, vela, haces así. ¿Ya? Y después... Ahí viene el momento, ¿ahí? ¿Cómo ves? Escúchame, Brunella, yo te voy a enseñar a velar. Estamos perdiendo el tiempo. Oye, ¿en qué estamos dedicándonos? Voy a renunciar. No, pero ¿sabes qué? Es un ejemplo, porque es talentosa, tiene carisma, tiene un ángel que ha conquistado no solamente el Perú, sino a nivel internacional, en Estados Unidos, México, en España. Es un ejemplo profundo. Sí, pero Brunella, yo todavía no puedo comprar ni ese terreno en Huachipa. ¿Sabes por qué? Porque Liz ahorra y no gasta en las discotecas. No, yo no... Hay que saber ahorrar. Muy bien, broma. Estamos hablando, no sea una broma. No sea una broma. Ella llama para entrevistarte. Eso. ¿Cómo se llama el brasilero, la brasilera? Pablo Vittar. Pablo Vittar. Sí, Pablo Vittar, la cantante que hizo la invitación. Yo creo que tiene que aceptarla de toda manera, ¿no? Que le pague también, ¿ah? Y es una manera de agradecerla porque ella hizo el tema viral, el tema es bueno. Debería pagarle. Pero fue ella que se lo hizo viral. Ah, él debería pagarle a Liz. ¡Una maravilla! Bueno, sí, de hecho más viral, de verdad. Ven acá, hermanito, vamos a lo nuestro. ¡Ahora sí! Así es, ese tema que tanto nos interesa porque yo creo que nunca se ha tocado. Uno ve a la gente, flaquita un día y luego, ¡bum! Rebotó. Y dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Eso pasa, hermano. Sí, sí, es verdad. Está con nosotros el doctor Augusto Lox, cirujano de obesidad y diabetes. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Cetel. Mucho gusto. ¿Qué problema este, no? El efecto rebote. Está bien dicho. ¿De qué trata este efecto rebote? Bueno, el efecto rebote, o también conocido como el efecto yo-yo, es un círculo vicioso en el cual hay una constante baja y aumento de peso. Generalmente, ¿a qué se debe? ¿A qué? Normalmente es a una falta de adopción de estilo de vida saludable. Ah, que puede gustar. Pero es muy común, ¿no, doctor? Porque hay personas que bajan de pronto mucho de peso, 20, 10 kilos, y después la ves que ha subido mucho más de lo que ya tenía. Exactamente. Y es rápido también, es decir, cuesta mucho bajar, lo logras y luego ¡bum! El rebote. ¿Qué mala suerte, doctor, que hiciste eso? Exactamente, y esto se va a deber muchas veces también, primero, al tipo de dieta que hace el paciente, también se debe a problemas que pueda tener el paciente, enfermedades, depresión, ansiedad, por ejemplo. Yo conozco a los flacos que te dicen, no, siempre mantengo mi mismo peso por años, eso yo nunca lo he vivido. Siempre estoy arriba, abajo, arriba, abajo, pero... Sí, así es, pero los flacos no. Vamos a ver, ya sabemos que es el efecto rebote en casa, vamos a ver por qué se produce. Entonces, atención, si lo estás sufriendo, si tu amiga lo sufre, no te pierdas esto. ¿Por qué se produce, doctor? Bueno, generalmente, como ya dije al inicio, es por una falta de adopción de estilo de vida saludable. También, generalmente, hay pacientes que empiezan a tener una dieta y entran en una dieta muy restrictiva, muy hipocalórica. Entonces, es una dieta que muy pocos saben llevarla a largo plazo. Dieta extrema, no. Hay dietas que comes muy poquito, esas no, evitan. Exactamente, evitar las dietas restrictivas, ya que es más fácil que el paciente tenga luego antojos y que hagan que deje la dieta muy fácilmente. O, por ejemplo, a mí me pasa, hago dieta todo el invierno, ya, llego, ya, chao, chico, les digo, y llega el verano y pues quiero comer, quiero el traguito, quiero el helado, ¿no? Después, ¿cómo regresas en febrero? Oye, no, ya, no, ya, hermano, regresas todo en chao. A mí, ¿qué me importa? Doctor. Que la gente hable y nadie me va a quitar los ganados, los vividos. Doctor, un día he leído que la mejor dieta es la dieta que nos adaptamos a la y aguantamos por más tiempo, porque a veces hacemos dietas tan restrictas y ahí pasa lo que me dijiste, ¿no? El rebote. De la ansiedad y salir comiendo. Entonces, exactamente, la dieta que aguanta por más tiempo es la mejor dieta. Así es, tiene que llevar una dieta equilibrada y sostenible. Equilibrada, es la palabra. Eso, pero es difícil, doctora. Yo dejo de comer chocolates ya tres, cuatro meses y cuando ya rompo la dieta, me quiero comer todas las galletas, me quiero comer. La dieta de dieta... A ti también te pasa, no solo a mí en el programa, a ti también. Oye, yo lo veo comer a él, doctor. Él me echa la culpa. Yo levanto pesa, doctor. Yo levanto pesa. No, pero cuando comes el frejol y cuando te empujas todo el chocolate... ¿Qué? Sí. Y con el tacu-tacu, doctora, es unas combinaciones terribles. Bueno, me están avisando que se llaman de gerencia a decirle que su Navi le ha subido muchísimo de peso. Estoy en volumen. Que ya no le está quedando la ropa de canje. De canje, de canje. ¡Ay, no! Yo me compro mi ropa. Bueno. No, doctor, yo soy deportera. Doctor. Doctorita, ¿usted entenderá que los que hacemos deporte tenemos etapa de volumen y etapa de secado? Por favor, ¿podría? Rafael, por favor, ¿podrías explicarle al público? Porque esta chica no sabe nada. No, bueno. Hay volumen y hay momentos... Estás en otro nivel, amigo. Claro. Estás en otro nivel. Te voy a grabar, hermano, cuando comes y comes y comes. Pero ya, está bien. Pero hay otros casos que sí, tú ves, y estás feliz porque ha bajado de peso, pero luego ha subido mucho y ya se le complica demasiado volver a bajar. Exacto. Hay pacientes que de repente se acostumbran a comer bastante, pero también, como dice Edson, lo gastan. Gastan la energía de las calorías en el gimnasio. De un momento a otro dejan de hacerlo y siguen comiendo como lo están haciendo y ganan peso. Ahora, lo que pasa usualmente cuando uno decide hacer una dieta sin un médico, dice, ¿por qué no me funciona la dieta? Eso es frustrante, doctor. ¿Por qué no nos funcionan las dietas? Vamos a ver. Aquí está. A partir de los 30 años, dice, las personas pierden masa muscular y aumentan de peso. Eso también. Todo el mundo te dice, uy, ya, pasan los años y te es más difícil bajar de peso. Exacto. Es parte de la evolución natural. Vamos perdiendo masa muscular y eso puede condicionar a que se nos sea más difícil hacer actividad física. Y que el metabolismo también se vuelve lento. También el metabolismo lento, ¿no? Generalmente también debido a dietas restrictivas hacen que el metabolismo entre en un estado de compensación. Doctor, pero hay otra injusticia también. ¿Por qué los hombres bajan más rápido de peso en las dietas? Gracias. 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 ¡Suscríbete!